La oda tropical a cuatro voces podrá llegar palabra por palabra. Fundado hace más de 20 años por Alejandro Aura en el célebre Hijo del Cuervo, el Club de Lectura a las Aureolas continúa reclutando adeptos cada fin de semana. Y la idea es realmente hacer lectura en voz alta de obras muy concretas, en las cuales pueda ser posible compartir la pasión por la lectura, en voz alta, con textos que se puedan compartir de esa manera. O sea, no todos los textos pueden ser compartidos así. Sin embargo, la idea es que durante dos horas, que es la duración del club, podamos nosotros establecer una comunicación muy abierta con nuestro público, con la gente, para que ellos puedan disfrutarlo. Los títulos son seleccionados por los organizadores y van desde los clásicos hasta las lecturas más contemporáneas. No es un taller ni un seminario, el único propósito es fomentar la lectura. En estos 20 años, Alejandro Aura, como ustedes seguramente lo recuerdan, fue secretario de Cultura de la Ciudad de México, el primer secretario. Y el programa de Libro Club de la Ciudad de México está inspirado precisamente en este espacio, en este club. Además, a nivel nacional, llegamos a hacer casi 40 clubes. Eso sí. Los logros es, por supuesto, de nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, muchos, por ejemplo yo, fuimos tocados por este club y encontramos en el intercambio de libros, en el préstamo gratuito de libros, la posibilidad de leer cuantos libros pudiéramos. Las reuniones de Club de Lectura Las Aureolas se realizan en El Hijo del Cuervo, espacio localizado en el Jardín del Centenario 17, en el centro de Coyoacán, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!